La fluoroscopía es una forma de diagnóstico radiológico que a través de rayos X y con la ayuda de un agente o medio de contraste permite al médico visualizar el órgano o área de interés La fluoroscopía se utiliza en muchos tipos de exámenes y procedimientos diagnósticos En los rayos X con bario que viene siendo el medio de contraste la fluoroscopía le permite al médico ver el movimiento de los intestinos a medida que éste lo recorre En una cateterización cardíaca la fluoroscopía le permite al médico ver el flujo de sangre a través de las arterias coronarias con el fin de evaluar la presencia de bloqueos arteriales La fluoroscopía es usada en muchos tipos de exámenes y procedimientos como en los estudios contrastados que son en los que se administra un material generalmente radiopaco en este caso bario, ya sea por vía oral, rectal, venosa, arterial, articular, cavidad uterina, vías aéreas, linfática, conductos salivales o el conducto raquidio La tomografía computarizada, más comúnmente conocida como exploración por TC o TAC es un examen médico de diagnóstico que al igual que los rayos X tradicionales produce múltiples imágenes o fotografías del interior del cuerpo Las imágenes por TAC de los órganos internos, huesos, tejidos blandos o vasos sanguíneos generalmente brindan mayores detalles que los exámenes convencionales de rayos X particularmente en el caso de los tejidos blandos y los vasos sanguíneos Mediante el uso de equipo especializado de exploraciones por TAC del cuerpo los radiólogos pueden diagnosticar afecciones con más facilidad por ejemplo cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades infecciosas así como trastornos musculoesqueléticos y traumativos La resonancia magnética nuclear es un examen médico no invasivo que los médicos usan para diagnosticar y tratar enfermedades La resonancia magnética emplea un campo magnético potente pulsadas de radiofrecuencia y una computadora para crear imágenes detalladas de los órganos tejidos blandos, huesos y prácticamente el resto de las estructuras internas del cuerpo La resonancia magnética no utiliza radiaciones ionizantes como lo hacen los rayos X Algunos de sus usos más comunes en el procedimiento son evaluar órganos del tórax y abdomen órganos pélvicos como la vejiga y los órganos reproductores como el útero y los ovarios en las mujeres y la glándula prostática en los hombres vasos sanguíneos y ganglios linfáticos La medicina nuclear es una especialidad médica que se dedica principalmente al diagnóstico de pacientes proporcionando una información esencialmente funcional así como el tratamiento de diversas patologías mediante el uso de radioisótopos o isotipos radiactivos radiaciones nucleares y otras técnicas biofísicas afines para el diagnóstico Estas radiaciones emitidas pueden ser de diferente naturaleza radiaciones electromagnéticas como la radiación gamma y emisiones de partículas alfa y beta Los invito a que continúen viendo el siguiente video en donde se mostrará los avances que a lo largo de los años la imaginología médica junto con la medicina ha tenido en nuestra humanidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!